Tus ojos no te están engañando, F1 News el día de hoy y tenemos varias cosas que comentar La desesperación de Faraday, la ira de Alonso y así vamos calentando motores para 2023 Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las F1 News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos Puntos antes importantes de empezar el vídeo de hoy Primero, te quiero mucho Segundo, te pediría que si disfrutas el contenido que le des like y suscríbete a este canal Porque así te estás apoyando a ti con toda la información de la F1 Y ahora sí, sin más dilación, comienza la información Mientras tanto, Ferrari está desarrollando el automóvil de 2023 La sucursal italiana de Motorsport tiene un muy buen avance en el proyecto que llevaría el nombre 675 El nuevo coche que se ha puesto en manos a la obra en las tres áreas clave y en los primeros resultados Parecen muy esperanzadores En la propia Ferrari confían que para 2023 puedan luchar seriamente por el título mundial Mientras que en temporadas pasadas se necesitaban varias revoluciones para competir por las victorias Este inverno solo se necesitan a unos pocos ajustes para volver a tener éxito Y según los informes, los datos del túnel de vento son muy positivos El equipo de Enrico Carrile está trabajando duro para lograr la mayor velocidad máxima A través de una mayor eficiencia aerodinámica Que el equipo Ferrari fuera más lento que el RB18 de Red Bull Racing en las rectas No se debió tanto a la potencia del motor Sino más bien a los problemas con demasiada resistencia aerodinámica y a un piso no tan eficiente La alta degradación de los neumáticos a menudo perjudicó la formación italiana en 2022 Mientras que Max Stappen y Checo Pérez fueron muy buenos para prolongar la vida útil de sus neumáticos Ferrari a menudo tuvo que entrar varias vueltas antes Y en 2023 Pirelli introducirá nuevos neumáticos con menos subviraje Esto según el citado medio puede favorecer a Ferrari y al estilo de conducción de Charles Leclerc en particular En mal anhelo han adoptado un modelo matemático de los neumáticos nuevos en el sistema de simulación Y los resultados de las pruebas virtuales parecen positivos Ya que habría una buena correlación entre la pista y el simulador Añade Ferrari está abordando el mismo concepto Por lo que el automóvil de 2023 no se verá radicalmente diferente Bajo el capó Sin embargo habrá un importante paso adelante La fiabilidad del motor ha mejorado mucho Lo que significa que ha aumentado la longevidad del motor en el banco de pruebas Y esto ha permitido que Ferrari pueda adoptar un motor más agresivo Sin provocar abandonos como sucedía a menudo la temporada pasada Así lo cree el ex piloto de Fórmula 1 y presentador de la categoría reina Alarcalf Pese a que Carlos Sainz no ha completado su mejor temporada en la competición Debido a la falta de confianza y las sensaciones con las que comenzó el año El madrileño ha ido mejorando con el paso de las carreras Y tras un intenso trabajo con sus ingenieros Para encontrar las sensaciones perdidas Ha terminado la temporada 2022 a un grandísimo nivel Además Alarcalf ha destacado que durante la temporada Carlos Sainz ha demostrado más valía para ser líder de equipo de la escudería Ferrari Que Charles Leclerc Con ciertas conversaciones por radio Que han dejado en evidencia que el madrileño Dentro de la estructura es una persona muy respetada Y sus opiniones se toman muy en cuenta Por ello cree que Carlos Sainz tiene más valor para ser líder que el propio Charles Leclerc Leclerc es innegablemente rápido Pero le faltan algunas cosas Bajo presión, en mi opinión Todavía no ha marcado la casilla Y no creo que sea un verdadero líder de equipo Sainz es más líder Charles es más rápido Pero Carlos es el hombre que toma la iniciativa diciendo lo que quiere Y lo que hay que hacer Comenta Alarcalf para RacingNews3605.com Carlos Sainz comentó en un estado de forma realmente impropio de él Con la escudería Ferrari en esta temporada 2022 El madrileño se mostraba realmente lejos de su compañero de equipo Sin agresividad en las luchas Y sobre todo mostrándose realmente errático cada fin de semana Algo que le quitaba muchos puntos en la lucha por objetivos importantes Y contaba con una falta de confianza realmente importante con el monoplaza Y sobre todo las sensaciones que tenía el volante del coche No eran las mejores para sentirse a gusto y poder exprimir todo el potencial del monoplaza Eso le ha obligado a reinventarse y a cambiar su estilo de pilotaje Para ser competitivo con el nuevo Ferrari y los nuevos monoplazas Algo que le hizo tener que hacer un arduo trabajo con sus ingenieros Para encontrar soluciones que finalmente han funcionado Y consiguiendo terminar la temporada 2022 a un grandísimo nivel Y muy cerca de la lucha por todo en la Fórmula 1 Y quizás es algo complejo y detallado como para explicarlo en los medios Pero te puedo decir que he tenido que reinventarme en muchos aspectos He copiado cosas del estilo de conducción de Charles Leclerc Y he tenido que adaptar un poco la puesta a punto de mi coche He cometido errores en el camino Pero me han hecho dar un paso hacia atrás para dar dos pasos hacia adelante Pero lo importante es que ahora estoy allí Comenta Carrosanz Después de dos temporadas sin ganar un solo gran premio Sir Jack Stewart dice que es bueno para el automovilismo Ver a la escudería de nuevo en lo más alto del podio la pasada temporada Pero como muchos otros Dice que no lo hicieron tan bien como quizás deberían haberlo hecho Al pagar el precio del escándalo del motor de 2019 Ferrari perdió potencia y rendimiento en 2020 Y comenzó su ascenso de regreso al frente del campo el año pasado Sin embargo no fue hasta esta temporada Con las nuevas regulaciones técnicas de la Fórmula 1 Que volvieron a ganar carreras La escudería se llevó cuatro Y si bien eso debería haber significado una temporada positiva El subcampeón del equipo en la clasificación de 2022 Será recordado por los errores de estrategia que le costaron las victorias A Chasley Clegg y los problemas de fiabilidad que obstaculizaron a ambos pilotos Con el desafío de Ferrari fallando aparentemente carrera por carrera Red Bull y Max Verstappen pasaron a primer plano con el equipo de Milton Keynes Tomando el doblete Y fue el primer año desde 2013 Y la última vez que Red Bull obtuvo un doblete Ya que meses no ganó el título de pilotos ni de constructores Siempre hay alguien que es un líder Dijo Stewart Y cambia de vez en cuando Ya sea un gran Juan Manuel Fangio Hace tantos años O Alberto Ascari Ya sea Jim Clark Ya sea Elton Senna O Alan Prost O ya sea alguien llamado Jackie Stewart por un tiempo Siempre por ahí Hay alguien que lidera la manada Y lo tiene por un periodo de tiempo Y es lo que ha dicho Jackie Stewart Para cerrar Para Leclerc 2022 ha sido un año de dos caras Por un lado está feliz de que Ferrari hizo un gran movimiento Y pudo luchar por las victorias con Red Bull Racing Pero por otro lado Leclerc cree que había mucho más en eso El Monegasco espera competir con Max Verstappen Por el título mundial durante más tiempo en 2023 Desde el último gran premio de la temporada en Abu Dhabi Leclerc ha estado muy ocupado Justo esta semana se subió a un Ferrari en el circuito de Fiorano Ya ha sido un descanso tan largo desde la última carrera Pero creo que mentalmente te desconectas Sentí que tenía que acostumbrarme de nuevo Pero todo salió bien Y obviamente hicimos muchas pruebas con los neumáticos Y salieron bien Lo que fue positivo Cuando se le preguntó a Leclerc Que tan satisfecho estaba Con la división de los dos pilotos de Red Bull En el campeonato mundial Respondió Después de reflexionar No demasiado para ser honesto Mirando hacia atrás en la temporada Creo que ha sido una buena temporada Especialmente mirando a 2020 y 2021 Han sido dos años muy difíciles para el equipo No era un hecho de que daríamos un gran paso adelante Y que terminaríamos segundos En el campeonato de pilotos y de constructores Así que estoy feliz El piloto de 25 años Ha tenido algunos momentos frustrantes este año Eso tampoco pasó desapercibido Antes de la gala de la FIA Propiamente mirando un poco más de cerca la temporada Ha habido una parte media de la temporada Que ha sido muy frustrante Donde realmente no pusimos todo junto Para llegar el domingo Lo que fue frustrante Así que tengo sentimientos encontrados Sobre esta temporada Pero sí El segundo lugar es bastante bueno Solo que espero que sea un paso adelante Para el próximo año Para poder dar otro paso adelante Antes de la gala de la FIA Leclerc también cuenta Cómo se le informó Sobre la salida de Binotto El jefe de equipo Hizo lo mismo con él Matías me llamó para anunciarme De que iba a salir del equipo Y respeto su decisión Solo puedo agradecerle Creyó en mí desde el principio Me extendió mi contrato Muy muy largo Y entonces Antes de ser director de equipo Estuvo en la escudería Por muchos años Y ha contribuido al éxito Que tuvo el equipo Durante los últimos años Así que le deseo lo mejor Y obviamente Ahora depende de nosotros Centrarnos en el futuro Y tratar de tomar las decisiones correctas Para que sea más que un desafío Para Red Bull El próximo año Y es lo que ha dicho Charles Leclerc Para cerrar Charles Leclerc Ha tenido buenas palabras Para Frederic Pazot Que tiene muchas papeletas Para ser el próximo responsable De la escudería Ferrari Leclerc No solo estuvo en la Fórmula 1 Con Frederic Pazot Como jefe de equipo En Alfa Romeo Sino que ya se conocían Desde que el piloto monegasco Estaba en las categorías inferiores Ahora El francés Está en la pole Para reemplazar A Mati Binotto Al frente de la escudería Ferrari Y Leclerc No dudó En allanar un poco su camino Ferrari Es un equipo muy diferente A cualquier otro Solo puede hablar De mi experiencia con Fred Y obviamente Ha sido buena Ha comentado Leclerc En la rueda de prensa Previa a la gala de la FIA He trabajado con Fred Desde las categorías inferiores Él creía en mí Y siempre hemos tenido Una buena relación Siempre Ha sido muy directo Muy honesto Y esto es algo Que me gusta de él Agregado Pese a las buenas palabras Leclerc Ha querido dejar claro Que no sabe Si basó será el elegido Del equipo italiano Dicha decisión La tomarán los peces gordos Si será él o no No lo sé Ya veremos En los próximos meses Obviamente No es mi decisión John Elkahn Y Benedetto Son los que tienen Que tomar la decisión Y es lo que ha dicho Charles Leclerc Para cerrar Este maracón Cuenta con una victoria En su palmarés Que consiguió En el pasado Gran Premio De Hungría De 2021 Las condiciones meteorológicas Igualaron enormemente El rendimiento De los monoplazas Y sobre un asalto Realmente complicado El frances Consiguió hacerse Con su primera Y única victoria En la categoría reina Una victoria Que fue beneficiada Claramente Porque el choque Que provocó Valtteri Bottas En la salida Y en la primera curva Sacando de la carrera A gran parte De los favoritos Para llevarse la victoria Del Gran Premio De Hungría Además Los problemas De Lewis Hamilton Y la gran defensa De Fernando Alonso Hizo que su posición Contra el británico Permitieron que Esteban Ocon Finalmente Se pudiera hacer Con una victoria En el Gran Premio De Hungría Por delante De Sebastian Vettel Un triunfo Del que habla El propio Fernando Alonso Analizando Una temporada 2022 En la que No han conseguido Ni una victoria Ya asegura Que será realmente Complicado Volver a tener Esta situación En el futuro Tenemos la victoria En 2021 Porque lo que sucedió En Hungría El año pasado Nunca volverá A suceder En 100 años Así que eso No es un problema Y luego El podio Pues tal vez En Canadá Y en Australia Tuvimos alguna oportunidad Pero perdimos Por nuestra propia culpa Pero cuando No estás peleando Por el campeonato Ser cuarto o quinto No cambia mucho Comenta Fernando Alonso En recientes declaraciones Aston Martin Está fascinado Por la actitud Que demuestra Fernando Alonso El jefe de equipo My Crack Asegura que ya tenían Clara Su llegada Tras la retirada De Sebastian Vettel Y apunta Que el asturiano Es mucho más De lo que los números Reflejan Alonso consiguió Su última victoria En el Gran Premio De España En 2013 Pero su nuevo jefe De equipo My Crack Cree que es injusto Juzgarle por sus resultados Hay más que eso Si miras los coches Que ha conducido No son coches Que ganasen Los años anteriores Así que creo Que es injusto Juzgarlo por victorias Y por los podios Ha comentado el jefe Del equipo Aston Martin En declaraciones A Racing News 360.com Cuando miras Lo que ha hecho En todos los equipos En los que ha conducido Normalmente Es el más rápido De los dos pilotos Apuntado Este año Alonso Ha terminado Por detrás De su compañero De equipo De alpin Esteban Ocon Una situación Que para Crack Tampoco refleja La realidad Y prefiere destacar La actitud Del asturiano Los puntos Son algo Que también Se basa En la fiabilidad Pero nos fascina Su compromiso Y el deseo De ganar Esforzarse al máximo Con su nivel de experiencia Está muy poco visto Añadido Aston Martin Fichó a Alonso Tras el anuncio De la retirada De Sebastian Vettel Una elección En que el equipo británico Tenían clara Siempre tuvimos A Sebastian Vettel Como el plan A Pero también Le dijimos De que si decidía No continuar con nosotros Pues tendríamos que hablar Con otros pilotos Y él Se sintió Cómodo con eso Ha comentado Crack Sebastian Vettel Tomó la decisión De parar Y nos informó El miércoles Antes de Budapest Y entonces Pues tuvimos que ir A por todas A por un reemplazo Ha explicado Entonces dijimos ¿A quién elegimos Si estuviera disponible? La decisión Fue rápida Añadido Así pues Alonso se estrenará En Aston Martin La próxima temporada Y lo hará Bajo las órdenes De Mike Crack Quien confía En mantener Una buena relación Con el bicampeón Obviamente Hay una reputación Pero trato de dejar Todo eso de lado Creo que tenemos Que tener un enfoque nuevo Y tal vez Soy diferente A los otros directores De equipo Y tal vez Él es ahora Un piloto diferente Ha señalado Me sorprendería Si tuviéramos problemas Y es lo que ha dicho Mike Crack Para cerrar Fernando Alonso Y Lance Stroll Conformarán La alineación De pilotos titulares Del equipo Aston Martin En la Fórmula 1 Durante la temporada 2023 De la categoría reina El asturiano Es una de las novedades Del equipo británico Ya que espira A mejorar Contundentemente En comparación A lo que han demostrado La temporada pasada En la que Ni de lejos Cumplieron con todas Las expectativas Que había puestos Sobre ellos Dan Fallows Director técnico De Aston Martin Viene directamente De trabajar Junto a Adrian Newey En The Pool Y por ello Hay muchas expectativas Puestas Sobre el Monoplaza De 2023 Monoplaza Que será la primera creación Del nuevo integrante De Aston Martin Un Monoplaza Que necesitará Un feedback Por parte de los pilotos Pero especialmente Confían en Lance Stroll Por su calidad De los comentarios Y sobre todo Por la experiencia Que ya tiene Dentro del equipo La cual todavía No tiene Fernando Alonso Desde un punto de vista Técnico Es muy importante Para nosotros Tener a nuestros pilotos Que puedan darnos Buenos comentarios Y no estoy hablando De comentarios positivos Porque no siempre es así Sino de comentarios De calidad Que describen Con precisión La sensación Del coche Eso es muy importante Para nosotros Tenemos mucha suerte De que Lance Stroll Sea bueno En ese sentido Así que no creo Que la salida De Sebastian Vettel Sea un problema Desde esa perspectiva Comenta Dan Follows Pero necesitamos Producir un Monoplaza Mucho mejor El próximo año Queremos mejorar Y es por eso Que necesitamos A ambos pilotos Que puedan aprovecharlo Al máximo Tenemos un piloto Muy capaz En Lance Stroll Por supuesto Fernando Alonso Tiene una gran experiencia Y también ha demostrado Su valía en la pista Por lo que nuestra alineación De pilotos Es muy emocionante Y es lo que ha dicho Dan Follows Para cerrar El túnel de eventos De Aston Martin Forma parte del proyecto De una nueva fábrica Que se está construyendo En Silverstone Sin embargo Mientras que esperan Inaugurar El edificio principal El próximo mes de mayo Habrá que esperar Un año más Para que puedan disponer De dicho elemento Tan importante En el gran circo El equipo Actualmente utiliza El túnel de eventos De Mercedes En Brackley Y será en él Donde comience El desarrollo Del AMR25 Antes de que se trasladen Las nuevas instalaciones Una vez Que estén terminadas Y totalmente probadas El objetivo Es que el túnel de eventos Este en funcionamiento A mediados de 2024 Dijo el director técnico De la escudería Dan Follows Y esperamos Que eso contribuya Al menos en algo Al prototipo De 2025 Y probablemente Sea el primer coche Que se esté beneficiando Del nuevo túnel de evento Dependiendo De cómo vaya Su puesta en marcha Y en cuanto A la fábrica en sí Empezará a trabajar El año que viene En varias fases Así que esperemos Que los coches anteriores También se beneficien De la nueva fábrica Explicó El responsable Dan Follows Con tertulias Y dejante Pa' que empiece El juego Lo puedes seguir Por Twitter Y también Por Instagram Siempre trae A la primicia Toda detalla Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!